Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 26 de agosto del 2023, fin de semana con mucho fútbol, con pronósticos de primer nivel, vamos con 7 apuestas para este día sábado y el resumen del día viernes lo tenemos en este momento en pantalla, el resumen detallado de las apuestas ganadas, las apuestas falladas en este día viernes y empezamos de una vez con los pronósticos para el día sábado con la Premier League, con el partido entre Bournemouth y el Tottenham con la opción gana o empata Tottenham para una cuota más alta, apuestas sin empate a favor del Tottenham, equipo que cuenta con una nómina mejor que la del Bournemouth, ha tenido un buen debut este equipo del Tottenham, viene a ganarle 2 a 0 al Manchester United, Bournemouth viene a perder 3 a 1 frente al Liverpool, viene a hacer una campaña muy pobre, se salvó el descenso, Tottenham con aspiraciones de por lo menos clasificar a torneos internacionales, así que vamos con la opción, gana o empata Tottenham para una cuota más alta, apuestas sin empate a favor del Tottenham. En la Premier también tenemos el partido entre Arsenal y el Fulham con la opción gana Arsenal para una cuota más alta, handicap asiático menos uno a favor del Arsenal, equipo que ha tenido un buen inicio de temporada, viene de 5 victorias seguidas, viene a ganarle el Crystal, Nottingham Forest y viene a ganarle también la Community Shield al Manchester City, espera que no tenga problemas frente al Fulham. La temporada anterior le ganó 3 a 0 y 2 a 1, entonces vamos con la opción gana Arsenal, también puede ser handicap asiático menos uno a favor del Arsenal. También en la Premier, el partido entre Brighton y el West Ham, vamos con la opción anotan gol en el primer tiempo, sabiendo que la Premier es una liga muy buena para este mercado de goles, los partidos siempre son muy abiertos, con llegadas claras desde el inicio del partido, así que vamos con la opción anotan gol en el primer tiempo. Después en la Bundesliga tenemos el partido entre Friburgo y Werder Bremen con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles como opción secundaria, como opción más arriesgada, liga también buena para este mercado de goles. Por aquí los últimos partidos de Friburgo, Werder Bremen también marcadores muy amplios, entonces vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. En Francia, el partido entre Marsella y Brest, también con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Después en Estados Unidos tenemos el partido entre Montreal y New England, donde también vamos con los goles más 1.5 goles, también puede ser más de 2.5 goles. El equipo de New England es uno de los equipos más anotadores de esta liga, con 42 goles a favor. Y además, siempre que se enfrentaba a Montreal han sido partidos con una buena cantidad de goles. En 7 de los últimos 8 enfrentamientos siempre hubo mínimos goles marcadores de 4-0, 2-1, 4-1, 3-2. Entonces, sabiendo esto, vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Después en Colombia tenemos el partido entre Envigado y Junior, con la opción gana o empata Junior. También puede ser apuesta sin empate a favor del Junior. Esta opción también les va a aparecer como empate no válido o empate no acción a favor del Junior. La cuota es más alta, pero si el partido llega a terminar empatado, nos devuelven el dinero invertido. Envigado, último en la tabla de posiciones, equipo que se encuentra muy cerca a la zona del descenso. Hace 13 partidos que Envigado no gana. La última vez que este equipo ganó fue el 13 de abril, cuatro meses seguidos sin poder ganar. Una racha bastante negativa de los peores equipos en este momento en Colombia. Junior viene a hacer un excelente partido frente a América, remontando el marcador, ganando 4-3. Se espera que en esta ocasión siga sacando buenos resultados, que empiece a sacar resultados positivos el equipo del Junior. Y esta es una gran oportunidad enfrentándose a un equipo muy débil como el Envigado. Mínimo esperamos que Junior saque el empate, así que vamos con la opción gana o empata Junior. También puede ser apuesta sin empate a favor del Junior. Y en Suiza tenemos el partido entre Zurich y Sam Gallen con la opción más 1.5 goles. Con la opción secundaria más 2.5 goles. Sabiendo que en 9 de los últimos 10 partidos de Sam Gallen siempre hubo mínimo 2 goles. Y también siempre anotaron ambos equipos por aquí los últimos partidos de este equipo. Efectivamente, la gran mayoría de marcadores, mínimo 2 goles. Así que vamos con la opción más 1.5 goles. También puede ser más 2.5 goles. Vamos con 7 apuestas para este día sábado. La recomendación es que hagan estas apuestas en 2 o en 3 combinadas. En una combinada también se puede, pero obviamente es mucho más arriesgado de esta manera. Pueden elegir las opciones que más les gusten según el nivel de riesgo de cada uno. Pueden ir por la primera opción, más 1.5 goles. La cuota es más baja, pero es más fácil acertar. O más 2.5 goles, ya por aquellos que les guste arriesgar más. Y también les recuerdo que tenemos cupos disponibles para el equipo de ganadores del VIP. Donde ya tenemos preparadas las mejores apuestas para este fin de semana. Para más información, para acceder a este grupo exclusivo. No deben escribir al correo de apuestasfulgame.com o también al usuario de telegram. Y eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por seguirnos, por ver el video.